¿Te habías puesto a pensar que tal vez estás a punto de comprar una Smart TV falsa? Así como lo oyes, Smart TV falsa. Las tiendas están vendiendo pantallas que dicen ser Smart TV pero no son más que pantallas o quijoletas con un par de aplicaciones. Pero espera, si no me crees te lo voy a demostrar. Hoy me di a la tarea de buscar en internet algunas opciones de Smart TV para poder comprar en este buen fin. Y empecé con una de las tiendas más comunes aquí en México por lo menos. Y vean lo que me encuentro en su página de internet. Nos encontramos con una pantalla de la marca Advio de 50 pulgadas que nos promete ser Full HD y además de ser Smart TV. Aquí en las imágenes nos muestra las medidas de la pantalla, el diseño que tiene la pantalla también. Y sobre todo que llama mucho la atención el precio que tiene. De $9,999 que ya es barato para una pantalla de 50 pulgadas. Bajó a $6,799 pesos. Te ofrecen mensualidades sin intereses hasta 24 pagos de $283 pesos vendido por Walmart. Aquí podemos ver un poco más de las especificaciones. Nos muestra que son imágenes fluidas, que la podemos utilizar como televisión digital. Y que tiene colores bastante buenos. Alta definición con un tamaño ideal. Son 50 pulgadas amigos. Realmente esto me está sonando bien. Pero si seguimos bajando a la pantalla. Podemos leer un poco más de lo que nos ofrece esta pantalla. Nos ofrece según ella alta definición. Reproducción de fotos y videos desde una memoria USB. Smart TV que te promete disfrutar de tus series favoritas, películas y videos. Aplicaciones preinstaladas como YouTube y Netflix. Ojo amigos. Aquí nos ofrece aplicaciones preinstaladas como YouTube y Netflix. Y te lo juro. Esto es lo único que vas a ver. Pero que tal si tú quieres ver Disney o Amazon o Prime Video. Pues no lo vas a poder hacer. Porque solamente va a tener esas dos aplicaciones. Más un deficiente navegador. Eso no lo hace Smart TV. Recordemos que un Smart TV nos va a facilitar la vida. Nos va a tener control de voz. Nos va a facilitar la navegación de una manera impresionante. Esto solamente dice tener Smart TV. Porque tiene Netflix y YouTube. Y tal vez un navegador. Eso es todo lo que nos ofrece. Dice que es ideal para conectarse con videojuegos. Para conectarse con los videojuegos más actuales. Eso no es cierto amigos. Ya de entrada tenemos una resolución Full HD. Que ni siquiera llega al 4K. Entonces las consolas más recientes no las vas a poder disfrutar. Como deben de ser realmente aquí. Aplicaciones compatibles. Miren aquí Netflix y YouTube. Párale de contar. Entonces si tú le conectas una consola de videojuegos reciente. Un Xbox o un Playstation. Pues no te va a dar. Pero ni la mitad de la calidad que te pueden ofrecer estas consolas. Aquí con el Full HD 1080. No nos alcanza. Pero para nada. Absolutamente. Y por ejemplo. Aquí me metí a la tienda Electra. Que aquí abundan ese tipo de pantallas. Que dicen ser Smart TV. Pero no lo son. Aquí encontré una pantalla LED de Hyundai. O Hyundai. Como le quieran decir. Bueno. Esta marca no es específicamente de pantallas. Así que las marcas que no son de pantallas. Y se ponen a ser pantallas. Pues bien dicen por ahí. Zapatero a tu zapato. Porque miren aquí. Nos ofrece ya de entrada. Netflix y YouTube. Lo mismo que la anterior. Pero aquí le agregamos YouTube Kits. Si pueden ver las siguientes aplicaciones. Que nos está ofreciendo. En la parte de abajo. Pues digan ustedes. Comenten ahí. Si ustedes conocen estas aplicaciones. Yo realmente no las conozco. No sé de qué se traten. Y dudo mucho que la gente utilice estas aplicaciones. No todos van a utilizarlas. A menos que sean Netflix y YouTube. Si acaso el navegador. Pero pues insisto. Esto no lo hace una Smart TV amigos. Tengan mucho cuidado. Cuando compren una pantalla. Porque luego regresan decepcionados. Y pues en vez de darles un gusto. Pues es totalmente lo contrario. Con este tipo de pantallas. Tengan muy en cuenta. De las aplicaciones que va a tener. Por ejemplo aquí bajamos tantito. Y ya la imagen nos promete. Según esto que trae Netflix. Amazon Prime y YouTube. Siempre las marcas te van a poner en la caja. O en la descripción. Las aplicaciones principales. O las únicas que se van a poder ver. Ustedes creen que si fuera compatible con Disney. No lo pondría. Además fíjense. Fíjense. Aquí. La calidad de la imagen. Es de HD. Es todavía menor que la anterior. Que era Full HD. Pero bueno. Aquí esto no importa tanto. Porque es una pantalla chica. Esta es de 32 pulgadas. Con eso alcanza. Pero lo mismo. O sea. Ya no vamos a poder jugar. En su máxima resolución. Por ejemplo. Los videojuegos. O películas que queramos ver. Aunque sean de streaming. De Netflix. Aunque tú pagues en Netflix. Tu membresía con streaming. En 4K. Pues no la vas a disfrutar. Aquí. El precio es de 4 mil pesos. Lo cual. Pues se me hace. Incluso un poco elevado. Para lo que nos ofrece. Aquí. En las características. No dice mucho. Nada más. Las pulgadas. Nos ofrece. Lo que trae el contenido. La pantalla. Control remoto. Y un manual. Es todo lo que tiene. Tiene un HDMI. La calidad de imagen. Es HD. Y tiene USB. Obviamente. Esto no va a tener. Ni Bluetooth. Ni ninguna otra cosa. A duras penas. Trae el Wi-Fi. Miren. Aquí me encontré. Un ejemplo perfecto. De lo que ustedes. Se podrían llegar a impresionar. Miren. Pantalla LED. Sharp. De 70 pulgadas. 4K Smart TV. Es una pantalla. De 70 pulgadas. Que ya de entrada. Es una pantalla. Muy grande. Con un diseño. Como pueden ustedes ver. Pues bastante. Aceptable. Diseño delgado. Diseño elegante. En ese aspecto. Pues no. No lo vamos a. A rechazar. No. No es lo mejor que he visto. Pero. Funciona bastante bien. En cuanto al precio. Si alcanzaron a ver. Por ahí. Es de. 14 mil 999. Déjenme decirles. Que por ese precio. En Samsung. Se pueden llevar. Una. En el buen fin. De marca LG. O Samsung. Por el precio. Que están viendo ahí. Y una pantalla. De esas mismas. Dimensiones. Pero obviamente. Muchísimo mejor. Y por qué. Yo se los digo. Porque aquí. Por ejemplo. En las. En las especificaciones. Nos dice. Que tiene. Imágenes 4K. Accede a diversos contenidos. En línea. Con la tecnología. Smart TV. No nos dice. Ni siquiera. Que contenidos. Que aplicaciones. No nos dicen. Nada. Nada más dice. Que es Smart TV. ¿Por qué? Porque así. Así lo pusieron. Para que. Engancharte. ¿No? Pero no nos dice. Los otros. Por lo menos. Nos decía. Que tenían. Netflix y YouTube. Este. Ni eso nos dice. Tiene entradas. HDMI. Y USB. Esto. Pues ya. Lo tienen. Cualquier. Cualquier pantalla. Incluso. Hasta las de plasma. Ya tienen. HDMI. Y USB. Pero bueno. En esta ocasión. Lo que nos ofrece. Es. Vamos a ver. Más abajo. Y observen. Por favor. Lo que dice aquí. Dice. Disfruta de la televisión digital. Conectando una antena HD. O contratando algún sistema. De cable. Para que no pierdas. La definición. Conecta un Xbox. Etcétera. Lo de los videojuegos. Ya se los expliqué. Pero lo que tiene que presumir. Aquí en su descripción. Es que le puedes conectar. Una antena HD. O contratar algún servicio. De televisión por cable. Para que la disfrutes. Realmente. Pues no nos está ofreciendo nada. Según esto. Es Smart TV. Yo no le veo Smart TV. Todas las que le mostré. Ninguna tiene control de voz. Ninguna tiene Bluetooth. Ninguna nos ofrece más que Netflix o YouTube. Hay por ahí alguna con Prime Video. Pero nada más. Así que mira. Vamos a seguir viendo mejor. Cuidado aquí. Si tú eres gamer. O tú ves muchas películas. Porque aquí nos ofrece. Una tasa de refresco de 60 Hz. Esto que quiere decir. Que los Hz. Son la velocidad en que los pixeles. Se mueven para cambiar de imagen. Entre más Hz tenga. Más velocidad. Va a cambiar la imagen. Y esto nos hace una imagen más fluida. Sobre todo. Esto se los digo a los gamers. Tengan cuidado. Porque si ustedes conectan sus consolas. En este tipo de pantallas. Que tienen solamente 60 Hz. No le van a sacar. Pero nada de provecho a su consola. Lo mismo que jueguen en un PlayStation 2. Que en el último PlayStation. Que ya van en el 5. En el 6. No sé. Pero tengan cuidado en eso. Todas las pantallas que les he mostrado. Son máximo 60 Hz. Si tú eres un gamer. Por lo menos necesitas 120. Y también ten en cuenta. Que te estoy mostrando. Una pantalla de 70 pulgadas. Que es una pantalla bastante grande. A diferencia con las de 32. Que no se va a notar tanto. Ese cambio tan brusco. De la lentitud de los pixeles. Pues en esta que es tan grande. Si se va a notar. Pero bueno. Seguimos viendo aquí en Electra. Les digo que abundan aquí estas pantallas. Y me encuentro una de la marca Guía. Que igualmente de Smart TV. No tiene nada más que Netflix. YouTube. Prime Video. Y Facebook. Es lo único que nos está ofreciendo. Aquí no tenemos mucho más. Y esta me llamó la atención. Porque vean el precio. 5 mil pesos. Por una pantalla de 32 pulgadas. Realmente es bastante. O sea creo que ahorita. En lo que es el fin irresistible de Sams. Las pantallas de 43 pulgadas de LG y Samsung. Están alrededor de los 6 mil pesos. O sea mil pesos más. Y te llevas una pantalla superior. Pero por mucho. Aquí no solamente nos dice. Que tiene un panel de alta definición. Que es la resolución HD nada más. Dice aquí otra vez. Gamers disfruta de tus videojuegos. Con una de las mejores frecuentes de refresco. Gracias a sus 60 hertz amigos. Esto sería muy bueno. Si tú vas a jugar Super Mario Bros 3. Porque si tú quieres jugar los juegos más recientes. Pues no lo vas a poder hacer de una manera correcta. Va a ser muy lento. Esto afecta. Ya saben los gamers. Afecta bastante. Hasta incluso en la respuesta. Que tú le des en tus juegos. Al apretar el botón. Y bueno poco más. Nos ofrece también un USB. Donde puedes reproducir archivos multimedia. Que como les dije. Esto ya se puede hacer desde hace como 20 años. Entonces pues esta pantalla llegó un poco tarde. Y por el precio me llama mucho la atención. Porque 5 mil pesos en estas épocas. Por una pantalla de 32 pulgadas. Se me hace excesivo. A menos que sea una pantalla. Pues como las que mencioné. De LG o Samsung. Tal vez una Sony. Pero pues una pantalla de que marca Kia. Como esta. Pues realmente no nos está ofreciendo nada. Y ejemplos así hay en todas las tiendas. Así que ten mucho cuidado. No te dejes llevar por lo que dicen las cajas. Por lo que te dicen las descripciones o las tiendas. Y mucho menos te dejes llevar por lo que te dicen los vendedores o promotores. Analicia tus opciones. Comparalas. Y date cuenta de cual es la que realmente te conviene. No te dejes guiar por un precio bajo. Así que bueno. Eso fue todo. Espero haberte ayudado. Y si tienes alguna otra duda. Ponlo en los comentarios. Suscríbete. Bye.